Esta es una producción de Grupo Fórmula. Ahora de viva voz, el ingeniero Jorge Luis López Martínez, presidente del Consejo Estatal Agropecuario de Tamaulipas y vocal fundador del Consejo de la Cuenca del Río Bravo. Muy buenos días, ingeniero. Sí, Ricardo, muy buenos días, a tus órdenes. ¿Cómo está la situación para los agricultores de Tamaulipas en relación a la necesidad de agua que entendemos está siendo retenida en Chihuahua? Todos nos enteramos de este diferendo que hubo en las semanas recientes en ocasión del Tratado de Aguas con Estados Unidos, pero creo que no volteamos a mirar cuál es la problemática del agua en los estados fronterizos, ingeniero. A ver, ¿de qué se trata? Sí, definitivamente la crisis del agua continúa y ahora se traslada al interior del territorio. Y realmente no ha sido un diferendo, más bien ha sido una arbitrariedad de no permitir que escurran las aguas del Río Bravo a lo largo de todo su tránsito. La Cuenca del Río Bravo es la más grande del país, nace desde Durango, nace en Chihuahua, en la Sierra Madre Occidental, y transita miles de kilómetros para llegar a Matamoros al mar. Y a lo largo de esos miles de kilómetros existen millones de usuarios mexicanos que viven de esa agua. Ahora, pues, ya aparentemente cumplimos con la parte del agua que le corresponde del río a Estados Unidos y pareciera que la crisis termina. No, Ricardo, la crisis para nosotros, para los mexicanos, es ahora más grave que nunca. No hay agua en los agricultores mexicanos porque se usó para pagar a Estados Unidos el agua que no dejaron escurrir de Chihuahua. Incluso se tomó agua de la Reserva Estratégica de las ciudades, desde Ojinaga hasta Matamoros. Eso ha sido un acto vergonzoso para el país, es una afrenta para la soberanía. Obviamente la crisis... A ver, pero ¿de quién es la responsabilidad de estar limitando el abasto de agua que le correspondería a Tamaulipas? Mira, la responsabilidad es muy clara. Hay una serie de actores políticos que han exacerbado los ánimos en la población de Chihuahua. Es inadmisible que un personaje del calibre de Madero, o del calibre de Patricio Martínez, o del exgobernador Baeza, o algún diputado federal, le digan a su gente que el agua es de Chihuahua. Y que le digan que se la están robando. Yo digo, oye, a un agricultor que no conoce lo complejo de nuestra cuenca, le dices que le van a robar su agua, que es de lo que vive, y sale con la mano del metate a defenderla. Y no es responsabilidad de la persona, ¿eh? Es responsabilidad del funcionario que lo está engañando y lo está manifiesto. Esos son los principales responsables. ¿No han ustedes impulsado la idea de que el gobernador de Tamaulipas Cabeza de Vaca hable con su colega, ahora que están todos tan juntos ahí en lo del federalismo, que hable con el gobernador de Chihuahua para que se pongan de acuerdo y ver una solución racional, inteligente, justa? Sí, por supuesto. Por supuesto que nuestro gobernador ha estado en contacto con el de Chihuahua. Pero mira, este es un tema que no es entre gobernadores. Es un tema que compete a la facultad exclusiva y fundamental del Estado de hacer que se cumpla la ley. Entonces, el mismo gobernador ha dicho que es inaceptable que un problema que le corresponde a la federación quieran transitarlo entre los estados. Han estado platicando, lamentablemente entendemos que no hay un acuerdo. Hay una postura muy radical en Chihuahua que te comento, hoy tenemos al sistema de riego más grande del país, que son los distritos de riego 0.25 y 0.26, sin una gota de agua, son 70.000 familias que viven de eso. Y vamos allá, Ricardo, vamos allá. O sea, esto no solamente afecta a el millón de personas que hoy ponen en riesgo su abasto para uso doméstico a lo largo del río. ¿De qué tamaño es la amenaza de la escasez de agua, de una sequía para la agricultura de Tamaulipas? ¿En cuánto tiempo se vencería un plazo? Pues mira, hoy estamos en el punto donde la poca agua que aún queda en la cuenca, que está concentrada en la presa de la boquilla. En el río Conchos está hoy el 80% de... ¿La presa de la boquilla, la que se hizo famosa en esta crisis? La que se hizo famosa está más delante de la cuenca. Bueno. Ahí está retenido más de 900 millones de metros cúbicos que hay que repartir. ¿Qué procede? Procede que precisamente el gobierno federal establezca el estado de derecho distribuyendo esa agua entre todos los que tenemos derecho. No es agua de Chihuahua, son aguas de la nación. Habrá en principio que bajar el agua que se tomó prestada de los pueblos para pagar a Estados Unidos. Eso es una vergüenza, dejar a nuestros pueblos supeditados a que si nos falta agua, Estados Unidos nos preste agua para tomar. Número uno. Número dos, tendremos que seguir entregando la parte que corresponde por derecho a Estados Unidos. Eso no ha terminado. Y número tres, la poca agua que quede, hay que repartirla equitativamente entre todos los mexicanos que tenemos derecho a esas aguas. Te comentaba que esto tiene un efecto trascendente en el resto del país de la siguiente forma. Ya este año el Bajo Bravo se quedó con menos de la mitad del agua y perdió un millón de toneladas de soro. Eso afecta a toda la cadena productiva de leche, de carne y de huevo en el país. Estamos en la antesala de perder uno o dos millones de toneladas más de granos básicos y por supuesto que se encarecerá la materia prima y se encarecerán alimentos básicos como el pollo, que es la fuente de proteína animal más barata con la que millones de mexicanos pues accesan a su alimentación. Es un problema muy trascendente que no se ha terminado. Pero hoy hay que exigir que el Estado cumpla con la ley, cumpla con el Estado de Derecho. ¿Algo más que quieras puntualizar por ahora a reserva de que este espacio se quede abierto, ingeniero? Ya lo sabes que, bueno, pues además de que nos parece una causa muy justa, siempre parte de nuestro corazoncito ha estado allá en Tamaulipas. Pues mira, en principio agradecerte mucho tu espacio, ¿eh? Creo que lo que ha ocurrido precisamente es que ha faltado información. Se integró una campaña mediática muy perversa, engañando a la gente de que se iba a quedar Chihuahua sin agua, ¿no? En Chihuahua está la agua total de la cuenca. Tiene ocho veces más agua que el Bajo Bravo. Entonces, este espacio para nosotros es valiosísimo porque hay que informar e informar de la verdad a la gente. En la medida que tengamos conciencia, avanzaremos a una solución de fondo en el conflicto. Ingeniero, estamos en contacto. Gracias por tu confianza. Muy amable por tu entrevista. Gracias. Saludos a los paisanos allá. De tu parte y con mucho gusto. El ingeniero Jorge Luis López Martínez del Consejo Estatal Agropecuario de Tamaulipas.